Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy te vamos a enseñar los apartamentos Monterra. Lo que más me gusta de los apartamentos Monterra es su excelente ubicación y tiene unos precios muy competitivos. Vamos a ver lo que nos ofrece. En los apartamentos Monterra tenemos dos tamaños, 78 metros cuadrados y 90 metros cuadrados. En estos momentos estamos en el de 78 y te lo vamos a mostrar todo lo que trae el apartamento. En la cocina tenemos dos opciones, está la cocina abierta y está la cocina que puede estar cerrada. Eso lo podemos pedir antes de que se termine la construcción. Ahorita mismo está en preventa. Podemos ver el granito, viene con su desayunador y en la parte de atrás de la cocina tenemos la lavandería. La ventaja de la cocina abierta es que lo puedes incorporar con la sala comedor y puedes tener un ambiente familiar y de amigos. Ahora vamos a ver los cuartos. Entramos primero al cuarto principal, que es el que tiene su propio baño. Tiene buena visibilidad, buena iluminación. Tiene el espacio del clóset que se está haciendo. Aquí estamos viendo el segundo baño para la segunda habitación o los baños de visita. Aquí ya estamos en la fase final donde estamos poniendo el cielo raso. Los apartamentos más grandes del PH Monterra están en la parte de adelante del edificio. Te voy a decir qué es lo que tiene de diferente. La cocina la tenemos cerrada. No es una cocina abierta. En la parte de atrás está la lavandería. Además tenemos aquí un espacio para guardar tus cosas personales como un pequeño clóset. Y la sala comedor es un poquito más grande. El balcón también es más grande que el apartamento de 78 metros. El cuarto principal con doble ventana para una buena iluminación y tiene un buen tamaño. Trae su propio walk-in closet. Y pasando el walk-in closet tenemos el acceso al baño principal. Todo recubierto con azulejos hasta el cielo raso. Aquí podemos ver el baño secundario para el segundo cuarto para las visitas e inmediatamente conecta con el cuarto secundario. Te quiero dar el resumen de PH Monterra. Tenemos dos tamaños, 78 metros cuadrados y 90 metros cuadrados. Los de 90 metros cuadrados están ubicados al frente del edificio y los de 78 metros cuadrados en la parte de atrás. Todos vienen con balcón. Si necesitas aplicar con los bancos, contáctame a mi correo o a mi teléfono.